Música Pues continuamos aquí Desde el Real de la Feria de San Miguel Ya lo decíamos Podríamos decir primeras horas de celebración oficial Tras un gran arranque De esa primera noche de feria La verdad es que la celebración De este Día del Niño Le está dando un gran ambiente al Real Hay que decirlo No un Día del Niño al uso Porque en otras localidades El Día del Niño son cacharros un poquito más Apañados, pero la verdad es que Narcos son bastante baratos Apañados está el resto de la semana Pero el Día del Niño es que está a 1,50€ Precios que no se veían hace mucho Y eso ayuda a dar un gran ambiente Y hoy jueves pues sigue ese buen ambiente Aquí en el recinto ferial Estamos con nosotros con la Primera Teniente de Alcalde Delegada Municipal de Turismo Y también Diputada Provincial de Empleo Ana Carrera Bienvenida Ana Muchísimas gracias En la feria de tu pueblo echando el ratito ¿No? Efectivamente, mejor no puedo estar Después de una larga agenda De todos los días Mucho trabajo Dando vueltas por la provincia Hay que buscar un ratito de desconexión ¿No? Por supuesto que sí Para siempre hay que buscar un hueco para todo Y buscar un hueco en la agenda Para estar en la feria de mi pueblo Con mi gente Eso es obligatorio Hoy un día especial Y no queríamos que se nos pasara por alto Porque hoy es el día internacional del turismo Que los que lo ponen No tuvieron en cuenta la feria de San Miguel Y todos los años nos hacen hacer malabares Para ver cómo celebramos un día tan importante ¿No? Así es, bueno Yo creo que no hay ningún municipio Que pueda celebrar lo mejor que Arco Que con una fiesta como la que tenemos nosotros Creo que no hay mayor atractivo para un turista Que venir a Arco Que ya es bonito de por sí Es una estampa durante todo el año Pero venir en feria en una fiesta como esta Evidentemente es más atractivo aún si cabe Pero bueno, es verdad que para los actos oficiales de ese día Pues siempre hay que hacer encajes de bolillos Y cambiarlo un día atrás, un día adelante Para poder cuadrarlo En esta ocasión, ya lo hemos visto en informativos de esta casa Se hizo ayer Se hicieron ayer los actos institucionales Se reconoció la labor de una reconocida hostelera de la localidad ¿No? Así es, efectivamente Reconocimos la labor de una hostelera y una familia entera Que lleva toda la vida dedicada al turismo Como es la gerente del Hostal Málaga Y bueno, dándole al visitante la mejor cara que se le puede dar de nuestra ciudad Y ahora toca celebrar oficialmente ese día Porque bueno, es una buena celebración esta aquí en el recinto ferial Pero Arco también quiere que el Día del Turismo tenga su espacio Incluso no solo un día, sino un fin de semana Así es Así que lo desplazamos un poquito hacia adelante Lo vamos a desplazar dos fines de semana hacia adelante Que bueno, pues buscando un poco eso Que ya todo el mundo elarcense haya ya descansado de la feria Y vuelva a estar, digamos, activo y dispuesto A pasar un fin de semana agradable Y también con el fin de atraer también a visitantes de fuera Al fin de semana del 13 y 14 hemos diseñado una amplia programación De actividades, vamos además a dar a conocer cuatro nuevas rutas turísticas Que hemos diseñado De manera que bueno, pues que esperamos que tengamos un fin de semana Repleto de visitantes Y que el visitante que venga pues se vaya con la mejor imagen posible Porque hay que huir de eso de Arco se ve en un ratito Que eso, estamos cansadísimos En Arco, los hosteleros y todo eso Se ve en un ratito Y hay que ponérselo fácil a la gente Y desde el ayuntamiento Con el apoyo del plan de empleo de la Junta Lo que se ha hecho es que se han diseñado hasta siete rutas Que poco a poco iremos conociendo Para precisamente eso, mostrar que hay muchas caras que ver de Arco Muchas facetas que se pueden conocer Teníamos muy claro eso Que el turista cuando viene no puede subir al casco antiguo Estar media hora o estar una hora y darse la vuelta El autobús aparcado, bajar al autobús y irse Porque bueno, eso está muy bien que conozcan Arco Pero queremos que bueno, pues que las empresas Que los hosteleros, que los restaurantes, que los hoteles Pues también puedan obtener beneficio En definitiva, que se genere un tejido productivo Economía en nuestra ciudad Y para eso necesitábamos que el turista cuando venga Teníamos que darle muchas excusas Para tenerse que quedar De esa forma hemos diseñado una ruta Que sea por el casco antiguo, por supuesto que sí Una ruta más cultural Con leyendas de Arco Que será teatralizada Otra ruta que será por el río Para los amantes del senderismo y del medio natural Otra que además Me gustaría además hacer hincapié Porque quiero que la gente de Arco Que también lo conozca Tenemos muchas fuentes alrededor Del término municipal Que no se conocen Y que tienen un atractivo cultural increíble Y bueno, hemos diseñado también como novedad Una ruta dedicada a los niños A ese turismo familiar A los más pequeños Que cada vez es una demanda mayor Y que queremos ser un referente En la comarca al menos Sobre, en este sentido Para turismo familiar Un polo de atracción de turistas De visitantes de la comarca de la Sierra de Cadiz Es esta celebración Y hablaba Ana de los niños Yo también lo hacía en la entradilla Aquí se pretende que sea una feria familiar 100% Y se ha luchado incluso Porque los precios de las atracciones Se han apañado Claro, efectivamente Se ha hecho un gran esfuerzo precisamente para eso Para que nadie se pueda quedar Sin venir a la feria por motivos económicos Está claro que la situación para ciertas familias Es más complicada que para otras Pero desde el ayuntamiento La prioridad es que esta feria sea para todos y para todas Y en ese sentido Se ha hecho un esfuerzo en que Bueno, pues las atracciones de los más pequeños Pues sean lo más económica posible Y que, bueno, pues que todas las familias Puedan venir con los más pequeños a la feria Lo hemos dicho a lo largo del programa Lo repetimos Dos euros, dos euros cincuenta Dependiendo de la atracción Durante todos los días Ayer fue a un euro cincuenta Y bueno, también hay que reconocer que los hosteleros Las hermandades Los servicios de catering que trabajan en esta feria Pues también hacen un esfuerzo Para que sea una feria medianamente accesible En las casetas Así que se puede pasar un buen ratito aquí Por no mucho dinero Claro que sí Se puede pasar un buen rato, seguro Y yo además deseo y espero Que sean muchos los vecinos de Arcos De la comarca y de esta provincia Sobre todo Que bueno, pues que aparquen en estos días En estos cuatro días Los problemas con los que te encuentras habitualmente Y que disfrutemos un poquito En familia, en amigos De esta magnífica Feria San Miguel Aunque todo se prepara mucho Muy bien Se trabaja en temas de seguridad Hay que ponérselo difícil A los delegados de seguridad y tráfico Que se tengan que calentar la cabeza De donde meter tanto coche Que hay que venir Hay que disfrutar Que además es la última ocasión Que tienen este año De celebrar de una feria No solo en la comarca Sino en la provincia Así que hay que apuntarse A la Feria de San Miguel de Arcos No hay excusa para faltar a esta feria Que ya lo que viene Ya llega el invierno Llega una época de estar más en casa Creo que hay que aprovechar Que el tiempo nos está acompañando Y que disfrutemos todo de esta feria Estupendamente Se puede echar un buen ratito Y eso intentará Ana también supongo Con amigos, familiares Mañana tenéis convivencia del partido En principio Responsabilidad política importante Pueden venir No vamos a decir Porque luego las agendas son Una locura Puede complicarse Pero sí Una locura Esperamos recibir Algunos compañeros Estáis esperando Apoyos importantes Que también creo que es un apoyo A la gestión Que está llevando a cabo En el ayuntamiento Desde el Partido Socialista Bueno efectivamente La verdad es que siempre Es una alegría Recibir a compañeros Que vengan a pasar Un día de convivencia En nuestra feria En la caseta Y si además son compañeros Que tienen responsabilidad En las instituciones Que bueno pues que vienen Y apoyan como bien dicen La labor La gestión que se está llevando a cabo aquí Pues bueno pues es de agradecer Muchas gracias Ana Gracias a vosotros A seguir disfrutando de la feria Igualmente Y nosotros nos vamos a ir Con José Antonio Velasco Que está con más protagonistas Adelante José Antonio Bueno y lo mejor de la feria Antonio Es encontrarnos con fans De Canal Sierra de Cádiz Como José Alberto Que me siga a mí Te siga a ti Y nos siga a todos Él no se ha perdido Ni una feria Que no José Ni una feria Todas las ferias de la sierra Me las he visto yo sí Y tenía ganas de conocer a ustedes Para saludarme personalmente Porque yo tú sabes Soy del campo Yo fui agricultor y ganadero Tengo 73 años Y me encuentro bien Yo ¿A fenómeno? Con mis animales allí en el campo Tengo nueve burras Tengo también El huerto Tengo lechuga Que me distraigo Y resulta que Hoy ha venido a la feria A la mujer a almorzar Y tú has dicho Voy a dar una vueltecita Voy a ver los caballos Y estaba aquí echando un vistazo A los caballos Porque te gustan ¿No? Hombre los caballos Yo tengo afición a los caballos Y a los burros Más que a los caballos Pero vamos Yo he estado también Almorzando ahí arriba Que están portados muy bien conmigo Me han dado Dos garritas de cerveza Una ración de choco Y un cafelito Y me han cobrado Trece de cincuenta Y me han dado las gracias Por la visita Que es eso Bueno pues José Alberto Me dice Me encuentra Me dice Quería saludarte Yo veo mucho Canal Sierra de Cádiz He visto toda la feria Digo A este señor Hay que hablar con él Y hay que ponerle un monumento Que nos ve todos los días Claro Claro Que sí Que sí Mañana mismo se verá esto ¿No? Esta misma noche Esta misma noche Hay algunos que dicen Que te iban a poner Esto cuando sale Eso me ha dicho Y lo del menuito De la feria de Villamartín también Es verdad Que te excusará El menuito es un crack Yo mira Yo A mi señora Le gusta a otros canales Digo No, no Aquí hay que excusar La Sierra de Cádiz Y la noticia de Arco Y toda la Sierra de Cádiz Que para eso Tenemos la televisión Claro Tenemos que apoyarlo De aquí Mira Y después que está ahí Rubia Es mi comadre Es mi comadre ¿La llamo? No, si Ya hemos hablado con ella Si es la A mí si viene A mí si viene A mí si viene Ahora A mí si viene Comadre Comadre ¿Ella ella? Ah ¿Tú eres la comadre? Que la vamos a hablar ¿De qué me estaba distinto? Que eres la Su comadre ¿No? Mira que es comadre Más guapa Tengo era Era Oye Esto de conservarse También Se lleva en la sangre Esto es de familia ¿No? Sí, sí, sí ¿Tú no has visto a mi señora ahí? No la vi No, está con su mujer Está almorzando ahí Ah Está con la mujer que está almorzando Y yo no estoy solo Estoy con los más Con los más queridos del pueblo Con Canar Sierra de Cádiz Es fenómeno José Alberto ¿Cómo se llama tu comadre? Que no me lo has dicho ¿Qué? ¿Cómo te llaman? Yo, Josefa Tengo un nieto Que se llama Alberto Que es lo más bonito Que hay en Andalucía ¿Tiene dos añitos, no? Dos años Dos años, sí Dupendo ¿Este va a ser heredero de la burra? Ah Que se van Búscala Josefa Muchas gracias, cariño Adiós Adiós Que eso van a heredar La burra No hay más nada para heredar Hombre, tienen más Pero Ah, bueno, bueno Pero El nieto más chico que tengo es él Y le gustan mucho los animales A ver Además, mi hijo es Juan El que me lleva al campo Que tenemos ahí un huerto Que yo quería que tú le hubieras de Lezuga Aquello está precioso Está colocado en la fábrica esta de Zanahoria En Jerez Hoy está en Huerva Sembrando Zanahoria Él lo mismo hace las maquinarias Que hace también soldadura en el taller Lleva que ya eran 14 años en el mismo sitio Era bueno Tiene que ser más bueno que el padre Digo yo, ¿no? Que tiene que ser bueno Ahora salía el padre, ¿no? Hombre, yo le he enseñado por Buenagrea ¿Cuántos años más has dicho que tiene? 83 Qué barbaridad, qué bien Yo nací en el 35 El 21 de mayo Me he criado allí en el campo Agricultor y ganadero Y cegando Trillando Aventando El trigo Campero Tú no me estás viendo Yo firmaba ahora mismo Por tener 83 Y estar como tú Ahí a mí me lo han dicho Ya varias personas también A ver Pero vamos Yo me conservo muy bien Porque yo de no sé No como casi nada A ver Un poco De día como Bebé Una más hasta mediodía Ahora La electroncilla Me la cargo también Bueno, José Pues ya nos hemos conocido Y cuando tú quieras Te pasas por allí Que está Antonio En la caseta también Cuando tú quieras Que sí, que sí Que ya Yo Para saludar Ya saludar a Antonio Que tengo ganas de saludar Antonio Romero ¿No eres Antonio? Ahora no me acuerdo Yo soy José Antonio Velasco Y el José Antonio Romero Es José Antonio Velasco Muy bien Ya, pues muchas gracias amigo Y a ti también Muchas gracias Qué buenos 83 años Qué alegría Antonio Que después para ir a verte Nosotros de momento Vamos a continuar Por la Feria de Arcos Bueno, pues un saludo Ahí para José Alberto Para ese querido Espectador nuestro Ahí lo tiene En la muestra De lo que siempre os decimos Echando un buen ratito Con José Antonio Velasco Para nosotros Un placer Contar con espectadores Como José Alberto Y como ustedes Que siempre Nos están apoyando Vamos a seguir disfrutando De este día De celebración De este jueves De feria En la Feria de Arcos Pero vamos a volver A echar una mirada A la Al ambiente Que había Anoche En el Real De la Feria Que era un ambiente Bastante bueno Yo iba de peregrina Y me cogiste De la mano Me cogiste De la mano Yo iba de peregrina Y me cogiste De la mano Me preguntaste El nombre Me subiste A caballo Me subiste A caballo Fuimos contando Las flores Que salen nuevas En mayo Y me di cuenta Enseguida Que estaba Enamorado Cántame Me dijiste Cántame Cántame Por el camino Y agarra Tu cintura Te canté A la sombra De los pinos Mirando estaba Par cielo En la mitad De la raya En la mitad De la raya Mirando Estaba Par cielo En la mitad De la raya Me acariciaste El pelo Me besaste En la cara Me besaste En la cara Sonroja Miré Par suelo Para no mediar Palabras Y soltaste Un te quiero Que se me clavó En el alma Cántame Me dijiste Cántame Cántame Por el camino Y agarra Tu cintura Te canté A la sombra De los pinos Cuando la noche Caía Y el frío Más se calaba Y el frío Más se calaba Cuando la noche Me caía Y el frío Más se calaba Tu sonrisa Busca en la sombra Para recrearme En tu cara Para recrearme En tu cara Tú cogiste La guitarra Yo canté Yo canté Por sevillanas Y bailaron Las estrellas Que del cielo Nos miraban Cántame Me dijiste Cántame Cántame Por el camino Y agarra Tu cintura Te canté A la sombra De los pinos Me despertaste temprano Aún quedaban estrellas Aún quedaban estrellas Me despertaste temprano Aún quedaban estrellas Los dos rompimos llorando Cuando saltaron las rejas Cuando saltaron las rejas Y ahí tienen Ese es el ambiente De anoche En la feria Nuestros compañeros Estuvieron hablando También con el alcalde De la localidad Isidoro Gambín Al que esperamos Nosotros poder tener Mañana Aquí en este espacio En el real de la feria Pero con Isidoro Gambín Como digo Estuvimos al inicio De la celebración Esto fue Lo que nos comentó El alcalde Cuando el alumbrado Se acababa De prender Acababa de ponerse En marcha Esta celebración Sinceramente Estamos orgullosos De inaugurar Esta feria Una feria Tremendamente complicada Pero que al final Creo que nos ha salido bien Hemos puesto todo Nuestro empeño Para que todo salga De la mejor manera posible Pensando en todo el mundo Porque como he dicho antes En mi intervención Hemos pensado En la nostalgia En el recuerdo Por eso traemos La Que nos acaba de pagar La portada Hemos pensado En el recuerdo En la nostalgia En la gente De siempre Ampliando este recinto ferial Tarayéndonos la portada Hasta aquí Para también Descongestionar Un poco El recinto ferial Que se nos ha quedado Un poco pequeño Y hemos pensado En actuaciones Contando En el aspecto musical Contando Con la gente de Arco Que tenemos Grandes artistas Y que se lo están mereciendo Continuamente Gracias al empeño Al sacrificio Al trabajo A diario Que tienen Un buen carisma Incluso Algunos A nivel nacional Como Borja Rubio Hemos pensado En artistas locales Hemos pensado En la gente joven Con actuaciones musicales Para gente joven Hemos pensado En todos los públicos Música alternativa De rock Para la juventud Que también le gusta Parte de la juventud Y la copla Para todo tipo De público Hemos pensado En la familia En los niños y niñas En la cuestión económica En la crisis Y hemos hecho Un sacrificio tremendo Dejando de ingresar 25.000 euros Que le hemos perdonado A la asociación de feriantes Para abaratar Las atracciones de ferias Por eso hoy La vamos a tener A unos 50 Y los demás días A dos euros Y a dos 50 Por lo tanto Yo creo que A la hora de preparar Una feria No solamente Podemos pensar Que sea una feria bonita Sino que sea una feria Para todos Un gran esfuerzo Que había hecho Del ayuntamiento Para que los arcenses Y visitantes Tengan lo mejor aquí Por supuesto Nosotros ofrecemos Los brazos abiertos Abrimos nuestras puertas A todo el que quiera Venir a visitarnos Porque somos Un pueblo acogedor Sabemos tratar A la gente Y bueno Yo creo que Arco Con su feria De fondo Creo que es una buena Referencia Ahora mismo Para visitarla Porque podemos visitar La feria Podemos degustar Nuestra gastronomía Nuestros vinos Y además Visitar turísticamente La ciudad Que merece la pena Hacerlo Y el taller De la pulsera Ha sido espectacular Espectacular Bueno Tenemos que estar A la moda En lo que se lleva En lo que quiere La gente Y bueno Hemos pensado En algo Tan sumamente barato Que bueno Que el diseño Del anagrama De la feria San Miguel Con una pulserita Que está de moda Pues ha venido muy bien Con los 2.500 pulseras Que hemos repartido Y que se nos ha acabado Tremendamente rápido Y ya por último Alcarde ¿Por qué Tendría que venir La gente A las ferias San Miguel? Bueno Las ferias San Miguel Porque en primer lugar Es la última Ya de la feria De la sierra De Cádiz Y hacemos Una feria Una serie De despedida De las ferias De la comarca Y porque Ya te he dicho Ya lo he dicho antes Es una feria Acogedora Es un pueblo En ese sentido Que se porta bien Con la gente Que nos visita Un pueblo Amable Amigo Y que tiene La simpatía Como bandera A la hora De la amabilidad A la hora De tratar a las personas ¿No? Y Arco de la Frontera Es ese tipo de Tenemos ese tipo De personas Pero en la feria De Arco Hacemos convivencia Hacemos compañía Hacemos amigos Vivimos con la familia Lo pasamos bien Y pasamos unos buenos ratos En un momento Tan complicado Que es necesario Pues olvidarse Olvidando De los problemas Cotidianos Olvidarnos Olvidarnos De las penas Por un tiempo Y en la mejor manera De hacerlo Visitando nuestras ferias Y en el inicio Del programa Hablábamos con Antonio Sanz Delegado de gobierno De Andalucía Presidente del Partido Popular Gaditano Que había hecho Un hueco En su agenda Para parar En la feria De San Miguel 2017 Sobre todo Como una muestra Más Una de las muchas Que viene haciendo De apoyo total Hacia la persona De Domingo González Como Futurible candidato Como futurible Alcaldable De Arcos de la Frontera Todavía no lo es Habrá que seguir un proceso Pero bueno Ya todos sabemos Que tiene toda la pinta De que será Candidato Y alcaldable Por parte Del Partido Popular Lo dicho En esta visita Estaba acompañado Precisamente Por Domingo González Que quería Quería Agradecer El apoyo Del delegado De la Junta Del delegado de gobierno En Andalucía Perdón No de la Junta de Andalucía Sino del gobierno Central en Andalucía Y además También quería Domingo González Pues valorar El inicio De esta celebración De esta Feria de San Miguel También tendremos A Domingo González En profundidad En este espacio En los próximos días Como queremos A otros responsables De otros partidos políticos Esto es lo que nos ha contado En el día de hoy Domingo González Estamos muy contentos Porque Antonio Tiene su cita Ineludible Aquí en Arco de la Frontera Siempre lo hace Y en la Feria Porque duda cabe Que para nosotros También es importante Estamos contentos También porque Hablamos de esa unión De los simpatizantes Y afiliados Del Partido Popular Donde en la Feria Prácticamente se habla De todo Pero hoy Sobre todo Se habla poco De política Donde hablamos también De nuestro día a día De nuestra familia De nuestra casa De nuestro trabajo Y bueno Y contar con Antonio Nuestro presidente provincial Y además delegado Del gobierno de España En Andalucía Es para nosotros Un privilegio Es importante destacar Que además Esta mañana Ha estado ya En varias ciudades Que de aquí Se va a un comité Que tiene en la línea A continuación Se va al Congreso local Del Partido Popular En los barrios Que termina durmiendo En Granada Y que bueno Que haga como siempre Ese esfuerzo Para estar con nosotros En Arco de la Frontera Es importante Leyendo entre líneas Ha sido un guiño Hacia su persona Y hacia su posible candidatura Por parte de Antonio Sanz Siempre La verdad que he contado Con el apoyo De Antonio De siempre Es verdad que somos También grandes Y buenos amigos Incluso antes De la política Por circunstancias De la vida En la que nosotros Nos conocimos Pero bueno Contar con ese apoyo Del presidente provincial Del Partido Popular Es importante Para seguir Sobre todo Desempeñando La labor Que venimos haciendo Yo también estoy muy contento Porque hay un equipo De personas Que están detrás El caso de Loli El caso de Nuño El caso de Oliver El caso por ejemplo También de Ayón De Oscar Hay una serie de personas De Abilio Que están continuamente Apoyando a este Que os habla Y eso también hace Que uno tenga Ganas de seguir trabajando Por el Partido Popular Pero sobre todo Por Arco de la Frontera Por sus vecinos Son días para olvidarse Un poco de política Pero en la mente Lo que decía el compañero El Congreso local Lo tenemos ahí Cuando se inicie Ese curso político Que siempre lo iniciamos Después de la Feria en Arco Exacto La verdad que Contando con un equipo Tan bueno Como el que tenemos Ahora mismo en el Partido Popular Es fácil porque prácticamente El 80% de ese Congreso Está ya planificado Y preparado Estamos ya ultimando Casi a dos meses Del Congreso El 25 de noviembre Estamos ya ultimando El cierre del Congreso Con las participaciones Que siempre se cierran A última hora Porque no sabemos todavía Quién va a venir A acompañarnos A este Congreso A nivel digamos Institucional Pero la tarea que tenemos Que tenemos que hacer Aquí en Arco de la Frontera A través del equipo Que tenemos Está hecha Y que duda cabe Que lo vamos a hacer Y bastante bien Estamos en plena feria ¿Qué opinión le merece Esta nueva edición De San Miguel? Bueno La feria siempre Es motivo de alegría Este año La verdad que Especialmente para mí Quizás algo menos Por el fallecimiento De un íntimo amigo De un compañero de colegio Como era la persona De Acosoria Al que mando Un fuerte abrazo A toda su familia Pero bueno La vida sigue Afortunadamente Y desafortunadamente Y yo he tocado Estar con los compañeros La feria tiene mucho Que mejorar Siempre tiene mucho Que mejorar Pero tiene que mejorar También el diálogo Del alcalde Estamos hablando Ayer De presentar una feria El encendido Es alumbrado Y no podemos seguir Haciendo hincapié En esa tristeza De que el ayuntamiento No tiene recursos económicos De que si no se puede De que la deuda anterior Del Partido Popular Y de Acos Yo creo que Quien mejor Puede vender Y quien mejor Tiene que vender La ciudad de Arco Es su alcalde Que es la primera persona Quien más tiene que decir De nuestro pueblo Es su alcalde Es Isidoro Gambín Si el alcalde Sigue con ese mensaje Continuador O continuista De que Estamos sufriendo Digamos El azote Del gobierno anterior Del Partido Popular Y de Acos Si decimos Que no tenemos recursos Que esto es lo poquito Que podemos hacer Que duda cabe Que eso no va a hacer Ningún tipo de incentivo Para que los vecinos De otras localidades Puedan venir a este arco Hay mucho que mejorar Y solamente hay que ver Alrededor de otras localidades Como el caso de Villamartín Y de Ubrique Incluso que alguna De ellas tiene Toro para los aficionados Al mundo taurino Eso es importante Hay que escuchar a la gente Hay que hacer un esfuerzo Y ese esfuerzo está En eso En algo positivo Y vamos a hacer Y vamos a hacer una nueva pausa Para la publicidad A la vuelta Seguimos desde el recinto ferial De la Feria de San Miguel 2017 De Arcos Hasta ahora ¡Nos vamos a la feria! Nos vamos pa' la feria, pongan a sierra de Cari Nos vamos pa' la feria, te la llevamos a casa Pa' que la vea Pa' que la vea, te dejo pasa Nos vamos pa' la feria, pongan a sierra de Cari Nos vamos pa' la feria Pa' la feria, pongan a sierra de Cari Pa' la feria, pongan a sierra de Cari